Pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre Siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando Navegando un mundo que cambia y sigue cambiando Dos oroquitas paran el viento Mientras se abrazan con sentimiento Siguen creciendo, no saben cuándo Buscar algún rincón, el tiempo sigue cambiando Inseparables son y el tiempo sigue cambiando Ay, oruquitas, no se aguanten más Hay que crecer aparte y volver, hacia adelante seguirás Vienen milagros, vienen crisalidas Hay que partir y construir su propio futuro Ay, oruquitas, no se aguanten más Hay que crecer aparte y volver, hacia adelante seguirás Vienen milagros, vienen crisalidas Hay que partir y construir su propio futuro